Los pasajeros muestran las fotos de lo ocurrido. Es el Boeing 737 de la línea norteamericana Delta, con su ala dañada. El incidente ocurrió cuando la nave pretendía aterrizar en Ezeiza. No sabíamos qué pasaba. Empezaron las turbulencias cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Estábamos con mi hermana. Nos agarramos de la mano y pegamos la ventana y todo el tiempo la sala es para un lado y para el otro. Hasta que en un momento descendió muy rápido. La gente empezó a dar las bolsas para vomitar y eso. Y después empezó a haber claridad en el cielo porque eran nubes, 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 nubes. El agua, que era Uruguay, nos llegamos.